¿Te pusiste a pensar cuántos veranos con amigos te quedan? Mirá que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Pensalo. ¿Quién te dice que el próximo verano te toque trabajar toda la temporada? Y un poquito más para adelante. Aprovechá ahora que tenés bermudas y no polleras. ¿Con quién hablas? Con nadie, mi amor. Por eso subí todas esas fotos con filtro. ¿Y sin filtro? También. ¿Por qué? Poné carita de perro antes que la cara de perro te salga sola. Dale corazón a todas. Pero es que el corazón todavía te aguanta. ¿Y sabés qué? Subí todo. Porque son las anécdotas que vas a poder contar de acá a 20 años. Porque somos pocos los que podemos ser jóvenes por siempre. ¿Viviste verano como si fuera el último? Que internet está siempre de tu lado. ¡Gracias!